Bueno, como estaba previamente anunciado, en esta cosa que hemos llamado Dejabú, que nos está llevando por toda Venezuela, y hasta ahora, de cuatro fechas que llevamos, Guadalquizimeto va ganando. Gracias por querernos, por consentirnos, y el afecto es absolutamente recíproco. Hay una buena amiga que ha compartido con nosotros coros de discos, comerciales, conciertos, presentaciones en lugares grandes, medianos, pequeños. Una de esas personas que entiende nuestros chistes, nos soporta, y a quien queremos mucho. Y vamos a invitarla para que esté con nosotros un rato por acá, y formemos el verdadero Dejabú. ¡Elisa Rego! ¡Hola! ¡Particimiento! No saben lo que les quiero. Yo también te amo. ¡Oh, Dios! No pensé que nos iba a pasar, por un descuido tan solo, me podrás perdonar. Sé que tienes razón al pensar, que ya no te merezco, y eso es verdad, pero debes creer que contigo ahora siento el amor por primera vez. No te vayas ahora. No te vayas ahora, que no puedo estar sin ti. No te vayas ahora, que no quiero estar sintiéndome y tan solo, piensa un poco y dame otro poco. No te vayas ahora. No te vayas ahora, que no quiero estar sin ti. Necesito estar cerca de ti. Ojalá no haya otro en mi lugar Paso el día pensando en los dos Paso el día pensando Podrás perdonar En tus manos está No me dejes así que sin ti Mi vida no es igual No te vayas ahora Que no puedo estar sin ti No te vayas ahora No quiero estar creyéndome en la corona Hasta que te voy a olvidar No te vayas ahora No quiero decirte adiós No quiero decirte adiós No quiero estar creyéndome en la corona No quiero estar creyéndome en la corona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!